Señora Chichera Señora Chichera Vendeme chichita Señora Chichera Vendeme chichita Si no tiene chicha Cualquiera cosita Mina palomita Cuchiwanku Macha y cuchiwanku Macha y cuchiwanku Macha y cuchiwanku China capatua Casa y cuchiwanku Mina palomita Chiwanku, chiwanku Macha y cuchiwanku Macha y cuchiwanku Macha y cuchiwanku China capatua Casa y cuchiwanku Mina palomita Muzica 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 Señora Chichera Vendeme chichita Señora Chichera Vendeme chichita Señora Chichera Vendeme chichita Señora Chichera Vendeme chichita Señora Chichera Si no tiene chicha Cualquiera cosita Mina palomita Muzica Chi wangu, chi wangu, machai kuchi wangu, chi wangu, chi wangu, machai kuchi wangu, china kapatua, kasai kuchi wangu, mina palomita. Chi wangu, chi wangu, machai kuchi wangu, chi wangu, machai kuchi wangu, china kapatua, kasai kuchi wangu, mina palomita. Señora Cicera y ven de me Cicita Gracias